buenos días tardes y noches y seguimos con la aventura de limbo y me da con ocupar la ASDW, APSA, 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 EQUIPO DE FITO COSTO, WON AUTOMATICAMENTE WON MUERE, ASÍ COMO QUE WON, A, 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 YA, YO BAJO LA ESCALERA, AQUA HAY UN CARRO, NO SE PORQUE PERO VAMOS A TENER QUE TRAERLO, DE QUE SI HAY UN CARRO ES QUE MOVERLO, SI TIENE RUEDA Y LA WEA LA PUEDE MOVER, YA, YA, HASTA ACA NO VAMOS ME DEJA, A VER SI LO MOVE DEL OTRO LADO, YA, ENTONCES ESTÁN ESTAS COSITAS QUE PINCHAN, HAY UNA CUERDA ABAJO, OTRA CUERDA MÁ, Y ME PUEDE SUJETAR, AH Y ESTA ES LA WEA, PUEDE, YA, SI YO, SI YO, YA, JALO ESO, SUBELO DE ARRIBA, AHÍ SUBE ARTO, EN VOLA IGUAL CON TIEMPO, OSEA, OBVIO EN VOLA ALCANZO A SUBIR, CONCHOS MUERES, PERO VA AQUÍ EL CARRO, TODÍA NO CACHO, CONCHOS MUERES, YA, ALCANZO A, YA, OBVIO EN VOLA TENGO QUE SUBIR ACA, PARA NO MORIR, NO, NO ALCANZO A, AH, PERO AHÍ ESTÁ LA WEA, PUEDE SOCIERLO EL CARRO, YA, AHÍ ESTÁ EL TOPE, SALTO, CONCHOS MUERES, Y TENGO QUE ALCANZAR A AGARRAR LA CUERDA, ANTES DE QUE, UH, YA, ENTONCES, LLEGO AL MÁXIMO, CONCHOS MUERES, DE NO, Y ACÁ, ALCANZO A HACER ALGUNA WEA, Y DE MÁS QUE ALCANZO, CREO, POR SI NO VOY A MORIR, ASQUEROSAMENTE APLASTADO, COSA QUE NO PASO, HASTA AHORA, TAN 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 TAN, NO ESTÉN GUIDADO SI ESTOY GRABANDO NO, MIRA, TENEMOS DE ESTAS COSITAS, MAMOSAMENTE, OH EL MONOCULIO LOCO, POR FIN, ESCUCHAMOS ALGO DE, DE NATURALESA WEA, Y AHÍ ESTAN ESTAS COSAS, Y QUE SALEN INYECTADO WEA, HACIA MÍ WEA, TE DÍES CUENTA, Y LO ÚNICO QUE PUEDO HACER ES COMO CORRER, O AVANZAR POQUITO, NO ME PERMITO HACER NADA MÁS, AH SALTAR TAMBIÉN, PERO NO PUEDO ELEGIR DIRECCIÓN, ES LA WEA QUE ME CAGA, ENTONCES YO SOY RELOCO Y SALTO NOMÁ, OH WEA, NO ALCANZO POR LA CHUCHA, AH BUENA, DALE, Y CACHEI QUE LA DIFICULTAD DE ESTA PARTE ES COMO SUPER BASICA, PORQUE PA QUE, PA QUE ALCANCIS PO WEA, UH, OH ME ALCANZO, PERA QUE PASO SI ME TOCAN DE NO ESTO, NO ME MATAN SUERTO, NO HACEN NADA, Y ESTO ME SERVIRÍA PA MÁDELANTE, NO, NO SE, PERO, AHÍ, HAY QUE INTENTARLO, NO, REALMENTE NO TENGO IDEA SI ESTOY GRADANDO O NO, OJALÁ, OJALÁ QUE ESTOY GRADANDO, SI NO LA URE QUE VA, VOY A VERIFICARLO, VAN A VER, ESTE CORTE ASQUEROSO, ASÍ ESTÁ GRADANDO CREO, OSA SI, PERO AHORA NO SE SI ESTÁ GRADANDO O VE, YA, ENTONCES NO PASA NADA CON ESO, OJALÁ QUE NO VIGAN TRAMPAS, Y ESE MONO NO ME MUERDA, MONITO VA, AH, VOY CHUCHE, YA, ESTO, WON QUE VAÍ ABAJO, DE HAY UNOS HONGOS, DE HAY UNA VESTIÓN QUE, VALÓ UNA TRAMPA, NO UNA TRAMPA, Y ACÁ, HAY ALGO QUE NO, NO, AHÍ ESTÁ, Y ESTO PARA PURO GUER, ENTONCES DE EMBORADO TENGO QUE SUBIR ALGÚN LADO, COMO POR ACÁ, AH CHUCHE NO, NO, NO SIGUE MÁS, AHÍ HAY QUE SALTAR EL TABLÓN AHORA, UH, A VER, OH, CONCHO DE TU MADRE, MONOPLEO, CAGASTE, HAY QUE ATRAPARLO, AH NO, NO PODÍA ATRAPAR ESTAS CUESPAS, EH, UN RATONCITO, CHI, NO. Y QUE AHORA ALGO RARO VA A SER SUBONGO, OJALAY QUE NO MOERE EL RATON, LO QUE SE, Y SE QUESO ILOVER? UUWEN, UNA MÁĆINA PARA HACER ILOVER? QUE W 가지 DUÉ, TUES LO CUL Earlier WEvAN Parece que genial la... la física de este juego Se nota que el agua está cayendo para allá, el fondo, el punto Y ahora toca alza-pollo Mira, buena carne Ahí empieza a subir el volumen de eso Yo creo que va a llegar a un tope, ¿no? Claro, va a ser el tope Ahí baja el volumen también de la agua ¡Conchito madre! ¡Ope! Tono, ¡ay, menos mal! Yo dije, ¡ah, no! Hay que ser tono A todos los que no cachan qué significa OP Aunque yo creo que son muy pocos los que no saben qué OP Menos la consola, porque la consola no sabe nada OP, o buena, significa overpower Que sería como con mucho poder Y es para Para decir que un personaje Está mal hecho en el sentido de que en los juegos está demasiado poderoso y te permite jugar demasiado fácil Por lo tanto, nosotros cuando bromeamos con mi grupo de amigos Decimos OP a una situación desafortunada Ya que hacemos la crítica de Oh, la hueá El hueón OP, ¿no? En vez de un hueón OP equivocándose, ¿cachai? El fin de ocurra a mí La hueá OP La hueá es tan poderosa que tú viste el estudio No sé si se entiende esa analogía Además, pues, bueno Te entienden todo Conchito madre, pero yo no entiendo nada ¿Por qué es ahí? ¿Por qué el mono siguió, weón? No entiendo nada Oye, gracias por los comentarios y por El recibimiento de este juego Yo sé que este juego es bueno y a mí me entretiene Pero el tema es que Yo no tengo idea que los entretiene ustedes Conchito madre Oh, creo que agarré justo, ¿no? Ah, no, si podía cabinar acá Supongo que tengo que empujar esta cuestión Y acá hay una muleta Y además allá Hay una de estas cositas Y yo No puedo agarrar más Ah, hay que dejarla que esté allá Para que pase para arriba ¿Ya? Conchito madre Si no, no va a poder pasar Ahí está bien, ¿no? Con el susto, basta Ahí está un switch Que probablemente va a ser algo De alguna razón mágica Ah, claro Conchito madre Se va a llenar el agua ¡Hueón! ¡Lolpo, weón! No voy a morir ahí Por una razón mágica Se tendría que llenar Ya, ahora ¿Dónde sale esta, weón? ¿Desde abajo? Ahí, demás, sube Ah, chucha Hay que subir la hueá Hay que mover esto Porque si no No vamos a la cresta Todo Hoy van a ser las 3, weón Yo tengo clase más rato Estoy puro Pura responsabilidad acá Estoy puro Haciendo gameplay Y más rato Me tengo que ir a la clase Clases de que tengo Una idea, weón De De programación Parece Ah, weón Chucha Madre Ya Ah, chucha Me tengo que llegar a ver La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la Para, pa, pa, pam Pa, pam Pa, pam Supongo que la cuestión Va a quedar ahí, ¿no? ¿No? No va a quedar ahí Voy a morir más rápido Ahí supongo ¿No? Para, pa, pa Uy, si me subo Para el otro lado también No, no sé Salta Concha Tu madre Oh Tenía que hacerlo Super rápido Bueno, no sé No sé No sé Que acabo Y acá Que esto Cu Por su modo Que no hay nada Me parece que no hay nada Y acá Otra cosita Que puedo Sacar Sube Concha Tu madre Ahí supongo Que eso Va a flotar ¿No? Hay que flote Tranquila Si no Me va a alcanzar El agua Casi Casi Sigo De largo Concha De su madre Oye Estoy bien Moviendo el mono La que hago Flota Globito Debes flotar Oh Pero ¿Por qué Se va para allá El globo No respeta nada? Espera Después Esto Va a seguir Subiendo el agua Tienes que salir corriendo Ah no Estoy no Y así hay luz Significa que Tiene que haber algún gusano Gusano Esculio A ver Ahí se nivela Ok Acá hay que puros nivelar el agua Ya 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 Y más acá Que hay Gusanos Aquí los puedo aplastar Por hueón Hay más luz De haber más gusano Mira ahí está la hueva No No Pero hueón ¿Por qué te vas para allá? Maricón ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa hueá? Usanos culiado Respetanla Y ahí como Agarro Pero hueón ¿Por qué te vas para allá? No entiendo nada Hueón Oh La maldad Hueón ¿Por qué? Ya Oh Sigue derecho Pero ¿Por qué? Se da vuelta Hueón No entiendo nada Tengo que agarrar O sigue derecho O agarro la caja Hueón Ya Y espero que el gusano Se vaya para allá Uh Agarro la caja Hueón Uh Movi la caja Hueón Hacete esa hueá Bu gusano León Empujo Oh No No podía Batir el gusano Hueón La cagó Ya yo Ahora si con la caja Puedo subir De esta tragedia Hueón Obviamente Llegando acá No puedo Seguir derecho Me cagó El gusano Salto Y supongo Que no tengo Que no tengo Que moverme En la caja Ah Pero si puedo Elegir Cuando saltar Genial Ya Que me espera Por acá Ojalá que no me haga Nada de eso Conche Tu madre Tengo que volverme Rápido Entonces Agarré el agua Salta Curre Hueón Curre No sé dónde Puedo llegar Chucha Tenía que haber Dejado Uh Hueón La cagué Me quedé esperando Hueón Vamos a agarrar El agua No 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 Voy a morir Conche No No era Necesario La cuestión Pues si Ahora No entiendo Nada Ya Vamos Vamos a improvisar Poco Entiendo O sea Según mis cálculos Tengo que salir Hecho un pedo Para acá Coch OP 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 Ya Entendieron La talla Del OP O no Ya La weá OP Poco Que en realidad No es OP Poco Esa es la burla Que la weá No es súper Poderoso Porque el weá Muere Weá Sube 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 Salta Rápido Conchito Uh Agarro Weá Weá Rápido 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 Para allá Rápido Oh Entonces No debería Debería haber Movido La cuestión Poco ¿Cómo Entonces Partí Mal Poco No Eso Ahí Justo Hacia Acá Mueve Pache Rápido No Pero ¿Qué Estoy Diciendo? Ah Si No había Poder Entonces ¿Cómo Lo hago? Tendría Que Esperarnos Ay Ni Flota La weá Mancía Ah Y ahí Sale Una weá Ok Ahora Ya Entendido Oh Oh Weón Conchito No Pero Weón Usano Mierda Weón Ya Entendido Entendido Todo Por la Chucha Salta Weón Sube Ah ¿Qué onda? Ahí hay Caca ¿Qué onda? Ya Agárrate Ah Cuando estén Viendo esto Yo voy a estar Viendo Espaderman En el cine Hola Da la vuelta Uh Porque De aquí Que se suba Yo cacho Que va a subir Como a las 7 de la tarde Y voy a estar Cediendo a clase Ya A ver Hay que esperar Acá Dramáticamente Este Que Llegue El agua Hasta arriba Que salga Eso Raro Tubería Extraña Oh Salió Con la caca Conchito Madre Oh Oh Acá puedo elegir Cuando No Pero Weón ¿Qué estoy Diciendo? ¿Qué Estoy Haciendo? Oh Y sale sangre Weón La weón Loca Esto no Tienen que Lo menores De 84 A mil Años Eh Weón Se me olvida Que este Mono Camina Solo ¿Por qué Pasan Estas Cosas Por la Yusha Corre Conchito Madre Uy ¿Por qué Estoy tan apurado Con 50 Tengo que esperar? Tampoco Tengo que esperar Que sube Hasta el Cuello El agua Pero Digo Un ojo Salta Saltó 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 Ahí Está Y hay que Esperar Hasta el Final O Eso Venía Con Un Con Maldad Uy Pero Tengo que Terminar una cuestión Se había olvidado Ah Ya Tengo que terminar esto Y almorzar corriendo Lo otro no me queda nada Así que No saben de lo que hablo Tengo que terminar una tarea No es para hoy día Pero tengo que llevar un avanso Creo Me dicen Me dicen Cuando ella baila Te agarra el gusano De verdad Con Tu madre Weón Tengo que A la wea Mala Ya que Pero en día Hay que esperar En el otro lado De la escalera Salta 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 Agárrate bien Sube 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 Y ahora te agarran Los mojones Oh no alcanzaron nada Los mojones Los malos Esperé demasiado Viste Es una moraleja No hay que esperar demasiado Es bueno esperar Pero no demasiado Salta Salta Eso es lo bueno De los juegos Cuando decían Esas weas Pero que uno Tiene que aprender A escuchar esas weas A ver a través Del simbolismo Weón De la simbología Como dice Joseph Campbell Vean Lean Weón Mejor dicho Lean El libro El libro El libro De Joseph Campbell Weón Les cambiaron la vida Bueno A mi me cambió la vida Porque ya estaba En un paradigma cercano Entonces como que Saltar De un paradigma cercano No es tan difícil Porque estudié Antropología Simbolismo Toda la cuestión Entonces como que ya Estaba más familiarizado Al respecto Pero weón Excelente el libro De hecho Me dieron ganas De hacer una sección Nueva de mi canal Donde puedo hablar De cosas loquillas Concha de tu madre Weón Estaba esperándome mucho Oh Oh Me lo comieron Weón Me lo querrón Bueno Supongo que Más adelante No hay nada Supongo que Oh weón No, no Si no hay nada No hay nada No hay nada Concha de tu madre El agua no para El agua no para Weón Si, si paró A la mierda el agua Ay, suelo Ah, qué estoy haciendo Oh, menos mal Que había agua Weón Que no hubiese muerto Con las piernas rotas Dios mío El personaje Bueno, es como la caca Pero igual voy a saltar Para hacia el otro lado Porque puede haber Algo extraño Disconocido Se ven escaleras desenfocadas Que están distintos Tipos de distancia Aunque podría haberme tirado Para ver si había algo extraño Pero no estoy ni con descubrir Cosas desconocidas Sí, sé que acá No pueden dar ningún ítem Extraño Salta Uh, un cerebro Los meos mojones Ya, y acá Ah, me tengo que agarrar De la estubería Uh, weón Tengo que apurarme Por la chucha Por la chucha Me tengo que apurar ¿Qué weón pasó? Ah, no No entendí nada Weón Sube, weón Ah Salta Oh, agárrate Esa weón No, pero weón ¿Por qué? No entiendo nada Ah Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube Oh, no te agarrís De nada, weón Oh Ah Tení que subir De la estubería Ahí, weón De agua mal Esta parte sale En un trailer Supongo que tengo que avanzar Cuando esté el agua Para acá, weón Supongo Oh Cagué Ay Qué mal, weón Oh, casi Con chucha Madre O B ¿Cuándo se prende la T, weón? ¿No se prendió mal la T? Pero la E tampoco se apaga, weón ¿Qué puedo hacer? Obligado a tirarme Con chucha de tu madre Oh, me caía el objetito sin fin, weón Va a ser de uno, mierda Termina en eso, weón Prendete Apágate Apágate, mierda Oh, no alcanzo No alcanzo Oh, no alcancé, weón Me fue la chucha Mi cadáver Explotó, weón No, ni siquiera explotó la, weón Prendete Apágate, coche de tu madre Oh, tampoco alcancé, weón Oh, no Salta Oh, alcancé con cueva Coche de tu madre Desconecté el switch Oh, reciben tus brazos, weón No tengo idea de qué, weón Pero reciben tus brazos, weón Soy Tarsang Pero come la caca Y a ver Este, este está en el tráiler, weón Yo solamente edito el tráiler de este juego Está Aparte de lo anterior, weón Salta Salta La L Oh, la L se arregló, conchito No, dejará que no se caiga Y esta weón En la dirección hacia abajo Conchito, madre Y hacia abajo se fue, weón Está bien Sigue caminando No mires hacia atrás, weón No mires hacia atrás Te hayan convertido en roca Oh Creo que son Tengo un tello de cristal, ¿o no? Supongo que soporte mi peso Oh, esta weón se va a romper, weón Está ni una trampa esta cuestión Ahí esta weón la podemos mover Mira que entré, ¿eh? Ya, pero... Ya, pero... Pero no entiendo nada, weón Rompe... Ah... Ne, 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 ne Tampoco, weón, tampoco alcanza Como la caca Como la caca Una vez más Una vez más La mansión no te puede ir ni parar arriba, weón Conchito, madre No alcancé Ah... Wow Con... Ope O, o, ope, weón Ya, no Pero, ¿por qué? Bueno Weón, sé que me iba a agarrar Pero... ¡Vamos a agarrar ¡Nosotras! ¡No! ¡Nosotras! ¡Vamos a agarrar, ¡no! ¡Vamos a agarrar! Pero como lo hice delante weon No entiendo nada Acá, acá, acá Súbete, coche tu madre, súbete Salta Y no cayó nada, oh como la caca weon Pero como lo hice delante weon No entiendo nada Esto es que para el video para ver como lo hice antes Ya weon Agárrate Ah no, pero agua no alcanza Si alcanza weon No hay que echarse alcanza weon No pero La wea maraca No, no, no No weon Sube, sube Salta Salta Y si salto más Se cae, ¿no? Y acá No A la mierda A la mierda esta wea Suede Suede, suede A la mierda Suede 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 A la mierda No hay nada así como para llevar acá, ¿o no? No hay nada así como para llevar acá, ¿o no? O para morir, ¿no? No No, al parecer todavía no Vamos a alargarnos de aquí Tampoco puedo agarrear nada Y no hemos visto el otro lado del mundo Puta la wea Me cargan estos gusanos de mierda No, pero ¿por qué te vayas sin el otro lado, weon? Ya Ya, sí Solo arreglo el juego, ya Ah, y acá hay luz Ah, claro Y si hubiese estado con el gusano me hubiese muerto Porque me hubiesen caído las cosas de arriba Ah, se mojó el gusano Se mojó Está terrible mojado Oh, me mojaron el gusano, weon Salta, weon Ya, y eso, wea Está acá, no Oh, sería reloj que eso, wea ¿Más luz? Ah, no, todavía no Vamos a ver rayos de luz Ahí, claro Y no me puedo dar vuelta Y acá Voy a morir horriblemente Me huele A que moriré horriblemente, weon Todavía no hay luz, weon Oh Hoy creo que puro me comen el gusano, weon Eso sonó raro, pero Comanme el gusano No tengo idea que hice ¿Qué guay estoy haciendo? Ya, de ahí tengo que saltar y agachar el procedimiento Ya, oh, el gusano me Oh, se me mueve el gusano por la chucha Apúrate, caja Apúrate, apúrate Por la chucha Salta ¡Salta! ¡Ay, ya! Me demoré mucho por la chucha Ya, salta Agárrate Agárrate, que te dirían hartos los ojos Porque ahora se viene El botón cochino Demórate, demórate No demorís tanto Demórate más Demórate 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 Sube la puta caja La puta caja Y la sierra me llega igual Por la chucha Está peludo esa parte Y lo más peludo Porque tenés que demorarte un poquito Esto es más como micromaneo No sé Y si te cae el gusano en la cabeza No Te mata Que embolada No sé Te caí en la cabeza Y murió el gusano Tengo que embolsar Ya Que se caiga Que se caiga O la chucha Salta Oh, bueno Yo corro Corro Y acá hay weas que muerden los gusanos Me salvaron Y si me caigo acá Moro horriblemente Ok Lección aprendida Yo corro Corro por la chucha Oh Mis pies Mis pies Señora de ella No alcancé Pero voy a morir De todas formas Oh Horrible Oh Oh Wean Pero murió horrible Wean Ese hombre Murió horrible ¡Señora de ella! ¡Eee! ¡Oh! 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 Para entender el chiste Señora de ella Es una historia Bien larga Que Probablemente Se demoran Tres gameplays Con tal ¡Ay! ¡Jujuy! 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 Porque sé que esto me tiene que llegar a algún lado, pero no sé por qué lo hago. Y lo más probable es que si lo hago mal, me va a matar horriblemente. ¡Señora la ya! Oh, alcancé. Sorry por gritar, pero estas pasan y son gadgets del oficio. Y cuando uno está grabando emocionadamente, uno siempre tiene que gritar señora ya. ¡Señora! Ah, no, mentira. Todavía no. ¿Y qué hago acá? Hay una cajita. Me puede servir para hacer cosas de cajas. O para devolverme. ¡Salta! No salta nada, güey. No salta nada. A ver, loерт. ¡La cajita! ¡Ah! me bajó. ¿Qué hice? Ven conmigo Supongo que la cajita me la tengo que llevar por acá Ahí se fue, ¿no? Ah, cajita Concha tu madre Ah, mira, ahí se supone que podría desbloquear algo nuevo Se supone Pero no me va a pasar Caja mierda, güey Ya, 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 ya Algo tiene que ver la caja con esa güeya A ver Vamos a tener que dejarla como la caja ¿Cómo se baja, güey? ¿Cómo se baja, güey? Ah, ya, apretándose, güey Dale Hola Con el control la situa Ok Ok, maquill Concha tu madre Ya, ahí no va Ahí no va Ahora caja, ven a mí Vamos a un lugar Mágico Concha de tu madre Caja de mierda La, 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 la Caja de mierda Ya, ahora no tengo idea como mierda tengo que impulsar para allá Ya No, güeyón Ah, pero bajo ¿O no? No, allá no tengo que subir allá para hacer cosas mágicas, ¿no? Todavía no No sé, güeyón Ah, yo me quedo hasta acá porque vamos a dejar el video hasta acá, güeyón Dejen pistas, por favor, dejen pistas Y nos vemos en el siguiente capítulo de Limbo, 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 hey Dejen sus comentarios Y en el próximo capítulo Voy a Mandarle saludos a todos sus comentarios Y creo que se viene otro video más Y sí, tengo energía De repente cuando Hablo un poco más Menos agotado Porque grabo de noche Y generalmente se da toda la energía En el día Pero ahora Tengo más energía Ya Ahora me voy a almorzar Nos vemos Chau, chau Chau Chau